El Borussia Dortmund ha decidido poner las cosas más difíciles a los equipos interesados en su estrella el noruego Erling Haaland. Sus 76 goles en 75 partidos con el equipo alemán han llamado la atención de los grandes equipos europeos que se subastarán al delantero de moda en este mercado de verano del 2022. Para el nuevo año se activa la cláusula del contrato del jugador donde el delantero puede salir del Dortmund pagando 75 millones de euros, una cantidad que para sus goles y su nivel resulta ser una auténtica ganga. Por esta razón el Borussia Dortmund ha decidido hacer un último intento para retener al jugador de apenas 21 años. La oferta que tienen los alemanes sobre la mesa es doblar el salario de Haaland. Actualmente cobra 8 millones por temporada y pasaría a percibir 16 millones netos convirtiéndolo en el mejor pagado de la plantilla por encima de Marco Reus que ahora mismo es el mejor pagado con 12 millones. Para este ofertón del Dortmund hacia Haaland se incluiría a Puma que es la marca que viste a los alemanes y buscarían hacer una cooperación millonaria con el delantero. En fin, el objetivo es retenerlo un año más por lo menos. El Dortmund quiere votar la casa por la ventana para retener a su estrella. A nivel económico puede estar compitiendo pero lo que no acompaña es lo futbolístico. Además del dinero Haaland quiere títulos y reconocimiento y en el Dortmund difícilmente los va a tener.